Cuando era joven nunca me olvido Viví en mi pueblo de Ichokan Donde su gente es cariñosa Todos te brindan su amistad Mas pasó el tiempo cual todo pasa Tan alejado hoy vivo yo Cuando recuerdo siento en mi pecho Un dolor inmenso en el corazón Cuando recuerdo siento en mi pecho Un dolor inmenso en mi corazón Cuantos recuerdos en mi memoria Tengo guardados de Ichokan Por eso canto, por eso lloro Por eso añoro vivir allá Hoy de rodillas pido a la Virgen Me dé la dicha de regresar Y si la muerte viene de pronto Allá quisiera yo descansar Y si la muerte viene de pronto Allá quisiera yo descansar Amalia Puga Amalia Puga Tú me albergaste Por muchos años Juntito a ti Fueron tus aulas Me cobijaron Y me abrigaron Y me abrigaron Y me abrigaron con su calor Mis compañeros Y otros marcharon Y otros alumnos Luego vendrán No me despido Digo hasta pronto Porque algún día Por ti vendré No me despido Digo hasta pronto Porque algún día Por ti vendré Amalia Puga Mi alma mater Cual elegante Y señorial Donde imparten Sabiduría Un grupo humano Profesional Todos unidos Con nuestra madre Reimploramos Su bendición Por eso grito Con voz muy fuerte Viva mi patria Viva y chocan Por eso grito Con voz muy fuerte Viva mi patria Viva y chocan